Alaba yo, eh, simplemente alaba Alaba con alma y con salterio Alaba con todo lo que respiras Alaba, simplemente alaba Alaba, toda la gente mía Por su misericordia Alaba, con danza y compadero Alaba, alaba, alaba Alaba por sus maravillas Alábale todos tus días Alábale sobre cocina Alaba a Dios, solo confía Alaba, alábale porque eres bueno Alábale por sus consejos Porque él merece toda gloria Alaba, en él tenemos ya victoria Alaba a Dios, alaba que él Alaba, simplemente alaba Alaba, con alma y con salterio Alaba, con todo lo que respiras Alaba, simplemente alaba Alaba, toda la gente mía Alaba, por su misericordia Alaba, con danza y compadero Alaba, alaba Un segundito, yo ya te lo explico Con Cristo, mijito Estamos unidos Yo de la Florida, Estados Unidos El único jefe que yo reconozco Nunca lo dice, se nota por obvio Viste en tu iglesia que ya viene el novio Quítate el miedo y olvídate el odio Dile a tu familia y acuérdate el socio Soy papi, soy hijo y esposo Cuando me levanto lo alabo al solo Alaba, rey de los reyes Alaba, alaba, simplemente alaba Alaba, con alma y con salterio Alaba, con todo lo que respiras Alaba, simplemente alaba Alaba, toda la gente mía Alaba, por su misericordia Alaba, con danza y compadero Alaba, simplemente alaba Simplemente alaba Simplemente alaba Alaba, alaba Simplemente alaba Alaba Con alma y con salterio Alaba, con todo lo que respiras Alaba, simplemente alaba Alaba, toda la gente mía Alaba, por su misericordia Alaba, con danza y compadero Alaba, simplemente alaba Alaba